Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo, el momento que da más miedo es siempre, justo antes de empezar. Espero estén teniendo un increíble sábado todos ustedes. Por favor tengan en cuenta las alertas de prioridad naranja, hidrológicas por ascensos de nivel con posibles desbordes en las cuencas Pilcomayo, Guadalquivir, Grande, Caine, Beni, Desaguadero, Madre de Dios y Tawamanu, afectando a los departamentos de Tarija, Potosí, Chukisaca, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro y Pando hasta hoy. También meteorológicas por lluvias y tormentas eléctricas moderadas a temporalmente fuertes, afectando a los departamentos de Tarija, Chukisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz. Y también por pronósticos de vientos moderados a ocasionalmente fuertes, afectando a los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chukisaca, ambas hasta mañana. Ahora sí, acompáñenme a conocer cuál será el pronóstico del tiempo para esta jornada. Arrancamos con el eje troncal. La ciudad de La Paz, la temperatura mínima fue de 6 y una máxima de 14 grados. Cochabamba, la temperatura mínima fue de 11 y una máxima de 22. Santa Cruz, la temperatura mínima fue de 21 y una máxima de 30 grados. En esta parte del país tendremos tormentas eléctricas. Sigamos conociendo por favor en esta segunda sección. Potosí con tormentas eléctricas, tome sus previsiones. La temperatura mínima fue de 4 y una máxima de 13 grados. Oruro, cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima fue de 6 y una máxima de 17 grados. Chukisaca también con tormentas eléctricas. La temperatura mínima fue de 9 y una máxima de 18 grados. Sigamos conociendo en el resto de los departamentos del país. Vamos en esta tercera sección. Pando con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima fue de 22 y una máxima de 33. Beni y Tarija con tormentas eléctricas. Tome su previsiones. A diferencia que Beni, la temperatura mínima fue de 22 y una máxima de 32 grados. Tarija, la temperatura mínima fue de 13 y una máxima de 20 grados. Amigos, vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!